Música Daniel Ortiz ha asistido a la inauguración de la séptima feria de empleo de formación profesional de la Comunidad de Madrid en el Parque Ferial Juan Carlos I que ha contado con la presencia de la Infanta Elena de Borbón recibida su llegada por numerosas personalidades políticas de la Comunidad de Madrid a alcaldes de la región así como el presidente y el director general de IFEMA y el presidente de la Cámara de Comercio El Ayuntamiento de Móstoles ha querido estar presente en esta séptima feria de empleo y formación profesional a través de la Concejalía de Economía y de la mano de Empesa que ha insertado ya un millón de parados a través de políticas de empleo desarrolladas por el Gobierno Municipal Durante estos días se le están acogiendo a diferentes empresas del municipio que ofertaron puestos de trabajo dirigidos a los principales sectores de ocupación para titulados de formación profesional y ha recogido aquellos currículos que se ajustaban a los requisitos Concejalía Gracias por ver el video. 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 Gracias.